Hola, bienvenidos a Puras Plumas y hoy tenemos otra Moonman tenemos la M2, que viene en una caja bastante bonita, de plástico, me recuerda como a la twist via eco y aquí dice Moonman buena atención a los detalles de Moonman sobre sus empaques, eso me gusta y acá abajo vemos como la ficha, que dice que es una Moonman M2, punto fino cosas en chino, que no entiendo ya, ah, pero aquí viene en inglés el material es de acrílico y está hecha en Shanghai así que, pues vamos a ver la pluma que viene acá en rojo, bastante buena presentación, de hecho combina con la banda de la pluma y con el gotero, ¿por qué? porque esta pluma se llena el barril con este gotero, que es para que uses tu tinta, que si lo sacamos y aquí lo podemos ver el goterito para que lo metas en el tintero y llenes la pluma de acá ahorita les digo cómo vale, pues aquí tenemos la pluma que es una pluma de acrílico como dice en el empaque bastante bonita, a mí me gusta se ve muy bien y si te gusta tener tinta de colores se ve también muy bien y si abrimos vamos que tenemos un tapón que aquí es donde se detiene esta parte del cuello y de hecho creo que hasta le cabe un punto un poquito más grande porque todavía tiene espacio es ligero se siente bien hecho el acrílico se siente bastante bien me gusta la cuerda también está muy bien hecha y eso es todo el tapón si vemos aquí ya la pluma vamos a ver que es un punto de acero inoxidable es fino bastante fino la verdad como un fino asiático a diferencia de la M600 que es un fino que parece medio europeo pero supongo que también es por el tamaño del punto aquí tenemos el cuerpo el barril y si vemos en general la forma es como forma de habano o de zeppelin y un detalle que me gustó es que aquí dice Moonman y está alineado con el punto y eso es un detalle bastante bueno me gusta aquí vemos que lo que sobra del acrílico no ocupa todo el espacio y si la abrimos con cuidado para que no se chorree la tinta de aquí se llena de aquí se llena con el gotero sacas la tinta la metes por acá y aquí tiene una boquilla que pareciera ser que le cabe un cartucho estándar y ya lo intenté y no cabe así que no lo intenten porque no va a caber y pues se cierra y ya no se chorrea la tinta cierra bastante bien y queda justamente alineado otra vez eso me gusta ese detalle me gusta otra cosa que pasa es que puedes sacar el punto lo agarras de aquí lo giras y sacas toda esta sección por si quieres cambiarlo y también puedes sacar si quieres solamente el plumín o el punto para que puedas cambiar el tamaño si es que no te gusta este que sea del número 5 y se hace bastante fácil vemos aquí el alimentador es un alimentador de plástico muy bien hecho funciona bastante bien vamos a la comparación aquí tenemos la pluma que un detalle que tiene es que si no la cuidas bien gira y se puede ir girando así que tengan bastante cuidado ¿por qué? porque al ser de acrílico los golpes yo creo que se le van a notar bastante pero si la acomodas un poquito bien ya queda así que si la ponemos acá y la comparamos con una lami safari vamos a ver que son casi del mismo tamaño solamente que la lami se ve más grande porque es más cuadrada y si la comparamos con el bolígrafo pues si es más grande sin embargo cuando la destapamos disminuye su tamaño incluso posteada disminuye el tamaño ok si se puede postear pero yo preferiría no hacerlo porque yo creo que a la larga se van a notar así que ahora si vamos a la prueba de escritura y veamos que tenemos aquí tenemos una Moonman modelo M2 en punto fino que nos damos cuenta que es bastante fino nuestra tinta es una Mont Blanc si no mal recuerdo es una Burgundy o Borgoña Burdeos color vino y vamos a hacer la prueba de humedad es un punto algo seco porque la mayoría de los puntos finos son secos si hacemos las pruebas 8 vemos que no hay ningún problema fluye bastante bien si hacemos esto las figuras de gato no hay ningún problema lo siento un poquito más rasposo cuando va hacia la izquierda que cuando va a la derecha pero también es por la posición de mi mano y vemos que no tiene ningún problema si cambiamos de papel a un papel más común podemos ver que se siente un poquito más rasposo y de hecho se escucha un poco más rasposo vamos a poner el micrófono acá para que lo escuchen y si se siente un poco más rasposo en este papel ¿por qué? porque es un papel más poroso y como les digo el punto es fino ahora vamos a ver la flexibilidad sin fuerza con una presión normal y si lo acostamos y le ponemos más presión podemos ver que si hay diferencia pero no mucha y de hecho el papel no lo traspasa pero si lo deja con marcas y de hecho aquí se ve también así como les digo es un punto fino que se siente con un poquito de de feedback con un poco de respuesta como muchos puntos finos pero pinta bastante bien así que vamos a las conclusiones y bueno la pluma hace lo que tiene que hacer me gusta su estética me gusta como se ve se ve bastante bien es de un material que se siente bien hecho me gusta la atención a detalles en el hilo que tiene tanto al cerrar como al poner esto que se alinean con la inscripción de Moonman así que eso está bien por el precio se me hace muy buena pluma me costó más o menos cuesta de 15 a 20 dólares si la pides desde China yo la pedí en Aliexpress puedes cambiar el punto si quieres nada más que ahí si tienes que saber un poco así que si tienes miedo de cambiar tú el punto pues tal vez consigue otra y pues lo bueno me gusta el empaque me gusta la pluma en general me gusta que tiene bastante capacidad más o menos como unos 5 mililitros así que si escribes mucho y no te gusta mucho cambiar de tintas esta es una buena pluma y es barata y se ve bonita que no me gusta bueno pues no me gusta no me gusta tanto el punto y que hay pocas opciones realmente yo cuando la compré solo había fino y extra fino y creo que del medio no pasa así que eso es un pequeño problema cambiar el punto no es caro pero hay que gastar un poquito más de por sí la pluma es barata así que no es una modificación cara solamente que tienes que saber hacerlo ¿por qué? porque tienes que desarmarla así que ¿con qué compite? tal vez con una Kakuno con una Shiffer BFM una Parker Jotter dependiendo los precios que consigas y pues si quieres mucha tinta y un punto fino esta es la opción si quieres más variedad de puntos y no quieres hacer una modificación tal vez es mejor que vayas por las otras así que eso es todo por el día de hoy gracias bueno ¿y qué opinaron ustedes de la pluma? a mí el punto dejó algo que desear pero tal vez a ustedes les guste gracias por verme y no olviden suscribirse adiós gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina